Como que tal en el calaboque coreano, nosotros nos pusimos hasta... ¡Pero no! ¡Aaaaaah! ¡Nyam, nyam, extravalganza! Mi panza me tiene confianza Trae a la esposa del chef que quiero besarla Tenedor, cuchillo, cuchara, listo amigo, esto es... ¡Nyam, nyam, extravalganza! ¡Yeah! ¡Bienvenidos a esta emisión de Nyam, nyam, extravalganza! ¡Edición coreana! El día de hoy me acompañan unos invitados bastante especiales Ellos están renaciendo como Ave Fénix Y precisamente así se llama el disco con el que están regresando Pero no me lo diré al mexicano, grupo bastante conocido Directo desde Mexicali, señores, ¡Los Vázquez Sáuns! ¡En un restaurante coreano! ¿Cómo están Angie, Ave y Gus? Felices, emocionados por probar la comida coreana Que no la conocemos Espero se parezca la comida china Es que en Mexicali, para quien no sepa, los Vázquez Sáuns son de Mexicali Ovi En Mexicali está, lo habíamos comentado con Román Torres de Matiz Quien también es de Mexicali Que está de las mejores comidas chinas del país La comida típica de Mexicali es La comida china Bueno, no típica directamente No, si lo googleas, yo no le creía Sí, tal cual, lo aposté La mejor comida china del país Del mundo, ¿eh? Del mundo Ni en China, le gané a China No entiendo bien por qué hay un... No voy a decir qué parece Pero ya nos explicarán el propósito de esto Mientras, pues, pidamos, ¿no? Barbecue coreano Mucho antes de que el K-Pop se pusiera de moda Existieron los barbecues Y en Corea se llama Ui Como si en francés Pero con aroma delicioso a carne Si eres un flojo sin creatividad Te pierdes de una gran experiencia Porque aquí tú marinas, cocinas y cortas con tijeras tu carne Así es, gorditos Pides la carne que quieres asar en tu parrilla Y te pones creativo para comer rico Considera a tu gusto lo que te vas a comer Y vea genial, por cierto Se le ocurrió a una tribu en donde hoy están las Coreas Llamada Maek También agradeceles que le enseñaron al resto del mundo a marinar carne Y por qué una parrilla en la mesa No hay motivo Así que la próxima vez que quieras pasar un buen rato con amigos Oliendo a carne ahumada como todo un experto De a una parrilla coreana Eh, joven Una pregunta, ¿qué es esto? Es un tractor para que le suba todo el aire Más que... Un tractor Un tractor Un tractor de humo Se parece al de Monsters Inc Al que le ponen negocio Al Mike Westhouse Paso uno en la comida coreana Puede ser bufeta ¿Les parece pedir bufeta por ahora? Ajá Y a ti se te había antojado el ribeye, ¿no? Y... Ya, pues sí Ya está ¿Bufeta? ¿Bufeta? ¿Ribeye? Hay de tomar Es lo más interesante Uno saques unas chelas y unas aguas para bajar todo eso Con los Basque Sounds ¿Cómo de que no? Ese me dicen los coreanos, el chonchoron Es el chonchoron ¿Qué le echaste a mi chonchoron? Chonchoron, ¿sabes? Tiene 17 grados de la costa Ay, car... Sí, sácate los chonchorons Chonchoron, chonchoron Chonchoron, chonchoron Llegó muy rápido Chonchoron, chonchoron Chonchoron, chonchoron Chonchoron, chonchoron Esto está fermentado, ¿verdad? Sí Me da miedo probar todo A ver, esto es cierto Si está fuerte ¡Oh! Vamos a poner bien sucio Pensé que era una chea Ay, pensé que era cerveza Hubiéramos pedido uno, ¿no? Para todos, pero bueno Pedimos uno para todos Ah, dije... Ah, ok, qué bueno Ok, y tocinito con cuero Ay, qué rico Oye, ¿por qué no nos dijiste que habíamos pedido demasiado? ¿Por qué no nos detuviste? Guau A ver, mientras brindemos Esto vamos a quitar mientras este para brindar Pero aguanta, ¿la vas a dar un traguito o...? No, no es shot ¿Quieren shot? ¿Quieren echar shot? Para ahorita agarrar este voz para el karaoke Saludcita Saludcita Todo empieza Están ustedes muy cortos de edad ¿Y qué fue su papá? ¿Quién fue el de la idea? Les dijo, vamos a... No... ¿Quién fue el de la idea? Fui yo, el de la idea ¿Pero de cuantos años tenías cuando sucedió esa idea? Tenía 15 años Primera de semestre de prepa Pues nada, o sea, sabíamos que Angie cantaba Pero no... No me pelaban ¿Cómo que no te pelaban? No, pues es que mis hermanos siempre tocaban juntos Sí, porque Gustavo yo desde chicos tocábamos y se nos hacía cool el trip y no había nada en México así Un día lo grabamos ¿Y en qué momento te dejaron participar en la ecuación? Yo estaba en la casa y mis hermanos estaban en el estudio de mi papá Y le marcaron a mi mamá de que traíte a la Angie A la Angie A la Angie A la Angie Es que somos de Mexicali Ahí está la Angie y unas bien frías porque esto se está poniendo... Se está poniendo buena la cosa Sí, aparte en Mexicali a los 10 ya pistean todo Pues bueno, me invitaron Empezamos a sacar canciones La primera vez que sacamos fue una de Maroon 5 Sunday Morning Sunday Morning de Maroon 5 Y así empezamos a sacarse canciones Invitamos a unos tíos a que nos vean tocar O sea, ¿qué sintió a los 10 años esa responsabilidad? Primero estabas como en tu cuarto, no sé, jugando en la computadora Pateando un balón, lo que fuera que estuve haciendo Y de repente te hablaban por teléfono Te necesitamos para grabar unas canciones ¿Qué? Tengo 10, está bien, voy para allá Exactamente así fue la conversación Y un día te dijeron, ahora vamos a grabar un video Y luego te dijeron, ahora está tu cara en todos lados Y tu voz en todos lados Y ahora entrevistas y conciertos y vámonos No sé, fue muy natural Como que hay que grabar una canción Y habíamos sacado esa de Rolling in the Deep Este, grabamos el video Pero, o sea, yo no sabía que lo iban a subir a YouTube ni nada O sea, yo creí que el video era como para nosotros Ay, Angie, qué ilusa Sí, mucho Qué ilusa Angie, qué dijiste, lo vamos a poner los domingos Pero ya, me valió Yo seguí con mi vida cotidiana de 10 años Y a la semana me dijeron que llegó al millón de views ¿En una semana un millón de views? Ajá ¿Qué es esto? ¿Miam, miam? ¿Con frangos, Camilla? ¡Jajajajaj! ¡Jajaja! Una, dos, tres Para atrás ¡Jajajajaj! ¡Jajajaj! El club de i*****tas, ¿no? Así A ver, ese tocinito ya está, ¿verdad? ¡Jajajaj! 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 Sentían pesada esa responsabilidad Cuando, de repente, tuvieron que presentar un EP Presentar un álbum de Navidad Tener que salir con un álbum propio Pero hicimos el disco original y el disco no se promocionó ni nada. Pero les cayó luego una nominación a un Latin Grammy. Fue precisamente por ese disco. Con ese disco que la disquera no apoyó. ¿Qué se siente que te nominan a un Grammy de esa edad? ¿Qué sucedió? Entraron a la alfombra roja, como los Basque Sounds, con una nominación por un disco y hecho por ustedes. Ya había quedado atrás el famosísimo cover de Rolling in the Deep. ¿Parece entonces cuántas veces te habían hecho cantar Rolling in the Deep? Todos los días de mi vida. No, y luego una vez nos pasó algo muy chistoso de que siempre hemos dejado a Rolling in the Deep para cerrar los conciertos. Y nos pasó una vez, muy ilusos, nosotros dijimos que, ¿sabes qué? Nosotros no nos vamos a definir Rolling in the Deep, hay que tocarlo a la mitad del concierto. Tocamos Rolling in the Deep a la mitad del concierto y se fue toda la gente. ¡Listo, ya lo tocamos! ¿Cuál es la responsabilidad de tener tan corta edad y tener que lidiar con entrevistas con tanta gente, con estar nominado a un Latin Grammy? Yo creo que tener que comportarte como adulto, si estás cansado, estás en una entrevista y no se te nota. Así es algo con lo que batallamos. ¿Alguna vez por cansancio de niñez les ha ido mal en una entrevista? Sí. ¿Podemos culparlo? ¿Pueden decir el pecado, no el pecador? Sí. Y se verá a sí mismo y dirá, ¿oh no? Teníamos, pues íbamos empezando nuestra carrera y nos dijeron que teníamos un phone, una entrevista telefónica con una persona que trabaja ahí en una empresa muy conocida. Y entonces nos entrevista y eran nuestras cinco de la mañana porque vivíamos en Mexicali. ¿Dos horas menos? Dos horas menos. Dos horas menos, eran las siete aquí. Ustedes estaban así acostaditos pensando en ir a la escuela y de repente llegaban de aquí, Angie. Entrevista. Entrevista. Bueno, sí, yo la canto. ¿Así? Sí, y nos preguntaban algo. ¿Qué poca más? Nos preguntaban algo y nos callábamos de que, güey, contesta tú. No, contesta tú, ya te toca a ti, yo ya contesté dos veces, ¿sabes? Entonces, como que durante ese proceso, este entrevistador nos dice que, no, pues cuando tengan ganas de platicar, me hablan. Y nos colgó. Internet fue un lugar cruel. ¿Cuál fue la parte negativa de todo este boom y esta fama que tuvieron que lidiar a esa edad? En Internet hay gente muy mala, güey. ¿Se te hace? No. Bueno, por ejemplo, nosotros, güey, nos criticaban como adultos, pues, no sé, era muy raro porque éramos unos niños, pero veíamos, la verdad, críticas fuertes y a veces la gente se pasaba, güey. Hubo uno como que, que una niña me doblaba la voz y sacaron, dice que, un audio, como que. Bien, mili, vanili. Y era de que. ¿Está en milenial? ¡Horrible, güey! ¿Y tú, Ria, a esa edad, qué tal? Eso estaba muy cool. Estaba muy chilo viajar con el staff y de que nos tocó una vez que antes de un concierto rentamos una cancha de fútbol y estuvimos con todo el staff de que jugando cáscaras y así. Y como que esas cosas están muy chidas. O sea, les tocó buen management que los cuidaba, los protegía y no estaba. Un brindis por el señor Vázquez, qué bárbaro. ¿Qué hizo las personas? Señor, señor, los Vázquez Sanz no son nabones. Angie, podemos, es que, perdón, yo fui uno de esos haters que no te creyeron. No es cierto, no es cierto. Está bien, está bien. ¿Podemos comprobar esa teoría de la voz y al mismo tiempo Charcotorreo precisamente en un karaoke coreano? Me parece perfecto. ¿Estás dispuesta? Estoy dispuesta. ¿Rolling in the D? Pero antes nos vamos a cagar esto. ¿Y el Richie? Olvidaron el, es que olvidaron el helado. Un gatito. Todo esto es helado de mango. Sin albur, prueben el raspadito de abajo, está. Tráiganselo al coche, vénganse. Vamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ustedes? ¿Claro que coreano? Delicioso. ¿Listos? Ok. ¿Qué lucho cantaba? Uf, ya se hizo. Mira, justo en mi tamaño. Casi no hay rolas, pero pueden checar si encuentran alguna que conozcan. ¿Qué hacemos? ¿Unas quieren hacer tributo al príncipe? Kanye West. Kanye West. ¿No puedo dar unas de Kanye West? Yo también. Heartless. Heartless es buena. Heartless. Venga, Heartless. Yo la de suave. La de suave. ¿Cuál es suave? Suave, suave, suave. ¿Cómo me matan? Ok, ok. Quiero decir, tengo que hacer una aclaración en este momento. Yo nunca he cantado en este grupo y este va a ser mi debut. O sea, si era cierto que son como Milly Vanilly. Ay, mi mamá, tú sales en la serie de Luis Miguel, si es cierto, salen en la serie de Luis Miguel. ¿Un dueto tuyo cuál podemos cantar? La de Shallow. ¿Sí tienen la de Shallow de Lady Gaga? Ah, me hizo una miradita así. Si fue la... Ah, pues, ¿fierro o qué? Hay 37.000 y todo lo que quieras decir. Hay 37.000. ¿Tienes los basque sounds? ¿Tienes los basque sounds? Uy, a veces podemos cantar el tucanazo. A ver, apúntame por ahí el tucanazo como sin querer. Bailemos con el tucan, bailemos con el nazo, bailemos con el tucan. Va, vasquez, vasquez, los basques, los basques. No, 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 no. ¡Basques sounds! ¿Sabes? Rolling in the deep. ¡Basques sounds! Contale la historia de una famosa persona. Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar. ¡Hecho de Bar Norte! ¡Hecho de Bar Norte! ¡Más que sounds! ¡Desde de Benitali! ¡A más de 45 grados! ¡Claro que sí! ¡Y la chona se mueve! ¡Para que no que le toquen! ¡Canté! Podemos detener la chona. ¡La chona! ¡La chona! ¡Vex! ¡Ya! Con esta, con esta hago mi debut. Aquí pueden buscar el botón en YouTube de mute. Como por... 30 segundos. Suave, suave, suave. Suavecito. ¡Claro! ¡Vamos! ¿Cómo explicar? La magia que tiene es su manera de enamorar. Déjame llevar por la música física. Nuestro destino es así. Suave. ¡Ja, ja, ja! Suave. Suave. Como siempre te soñé. ¡Soñé! Ah, no. Suave. Mama. I just killed a man. Ahora que sigue. Bien ahí, ¿eh? Bien... Oye, las patadas, además. Bien. Yo, Inshalvo, los voy a ver y voy a llorar. ¿Eh? Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Oh, 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 oh. I'm on the deep end. 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 I'll never meet the ground. Oh, manches. Se mantiene la voz, ¿no? Como que sigue este... Estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo. Se sigue dando la licumen. No mentira, sigue echándole cámaras. Ahí creo que está. A ver el bus, es el bus. Basket Sauce en la casa, Richie con Fabi, presentándose, Karaoke Bar Coreano. Tres millones de copias vendidas y aún no anunciamos el disco. Me siento como siempre en domingo. Tú sí le diste con ganas, pero no, 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 yo, yo. Me acaba de terminar de cantar y entro yo. ¡Qué bárbaro acá, muchachos, además salentosos! Ellos son los Basket Sounds, directo desde Mexicali. ¡Qué bárbaro! Traen disco nuevo, ¿cuándo sale? Sí, traemos disco nuevo, sale el 15 de noviembre. Ya salió nuestro primer sencillo del disco que se llama Phoenix. Ya lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Ni un cover, ¿puras composiciones originales? Puras originales. Puras originales. Puras originales. Ya lo puedo. Está por nosotros, producción mía y composición de dos temas. ¿Por qué les tomó este tiempo regresar con un producto tal cual, con un disco así y renacer como un ave fénix? ¿Qué pasó en este tiempo? Fueron años que decidimos mejor usarlos para desarrollarnos, para encontrar un estilo. Pues eso fue lo que estuvimos haciendo. Estuvimos aprendiendo a componer, desarrollándonos como músicos, aprendiendo habilidades nuevas. Entonces, pues ya estamos aquí de regreso. Están emocionados de volver a altura a los escenarios. Exactamente, es lo que más nos emociona. Estamos súper emocionados y bien felices de que puedan escuchar este nuevo material que nos representa 100%. ¡Manchis! ¡Qué bonitas palabras! Por amor a la música. Es correcto. Por amor al arte. Así es. ¡Cool! Muchas gracias por esta bonita experiencia. Nunca pensé estar rapeando con los Basque Sounds. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Él necesita calificar la experiencia. ¿Cuántos Basque Sounds le dan del 1 al 10? ¿Cuántos Angie's le das? Yo le doy 10 Angie's. ¿10 Angie's? Yo también le doy 10 aves. Yo le doy 10 guces. A todo. Ok, si dividimos, su promedio es 10. Yo le voy a dar 8 porque sí está muy rico, está muy divertido, pero eso va a andar ahí tijereando a lo de la comida. Y a andar de... ¡Ay, gente! Disculpe cómo de tener que sazonar. Pero, oye, para la primera cita está muy sorprendedora. Ya estudiaron cómo funciona, entonces ya llegan y... No te preocupes, mira, pero acá se nos pone el carboncito, gracias. Lleva el chucky este, el chucky, le pone el chucky. Gracias, muchísimas gracias a ustedes, que tengan un excelente tour, que les va muy bien con Phoenix y ustedes suscríbanse o cancelo el programa. Activen la campanita, que no entiendo bien todavía para qué sirve, pero sirve de algo y compren su merch de ñam ñam, que justo tenemos merch del estilo oriental. Digo, hoy no grabamos coreano, pero miren, tenemos acá estilo oriental y perdón que tengan que ver todo esto. Ah, el costo de la experiencia, aquí está. Ahí está. Fue alto o bajo, ¿no? ¿Está bien? ¿Es un precio promedio? Es un buen precio, es un buen precio. Así que ya saben, lleven a su cita por comida coreana y un karaoke coreano. Oh, yeah. O sea, ¿nos echamos otra? ¿Uno más, no? ¿No? Lo va a ser. A ver, a ver, a ver. You can dance, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, feeling the dancing queen. Feeling the dancing queen. Feeling the dancing queen.